Mira se calmó, que tonto. No, se calmó, mira. ¿Estás mirando? Hola, ¿qué tal? ¿Vas a ver? ¡Ay! ¡Que me cayó! ¡Me estoy mojando! Sí, la cuadrita todas estamos dormidos. ¿Es un sol? ¿Pero qué es un sol? ¡Es un viento! ¿Es un viento sol? ¿Cómo es? Está mucho frío.